¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos una muñeca que da mucha grima. Así que, hoy hablaremos de... ¡Megan! ¡Dentro vídeo! Las Purpetual Pes son el nuevo juguete de moda. Unas mascotas muy parecidas a los Furbies pero con la dentadura de risitas. Además, tienen su propia aplicación con juegos y dominan el humor inteligente. Muñecos que hablan y que tienen aplicaciones, ¿eh? ¡Mmm! Esto ya se va pareciendo un poco a lo de Chucky ¡Mmm! Resulta que hay una familia que está de viaje y están a punto de tener un accidente por culpa de la nieve. Así que detienen su coche. ¿Detenerse en mitad de la carretera? ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Pues claro, el guionista les pone un camión que se estampana contra ellos. Estamos ahora en la empresa de juguetes funky, que son los creadores de los Furbies de AliExpress. Vemos al rubio a la izquierda de este hombre, pero ahora aparece por su derecha. ¡Magia! También vemos otros fallos menores, como estos coches de juguete que cambian de lugar en la pista de carreras. Resulta que un grupo de desarrolladores han diseñado un nuevo prototipo. ¡Vaya hombre! Esto me suena mucho a Robocop. ¡Si es que es lo mismo! Y ya de paso vemos que sujeta el lápiz por sitios distintos. David es el jefe de Genman y está muy preocupado porque la competencia ha sacado un Furby igual que el de ellos pero a mitad de precio. Y claro, el jefe le pidió diseñar una mascota barata y que no se pusieran con otro proyecto. Pero Genman le hace una demostración a David de su muñeco que... ¡Explota! Aunque podemos ver que cuando explota, la chotera sigue de pie como si nada, aunque al cambio de plano está agachada como el resto de sus compañeros. En fin, que David se enfada y le ordena a Genman que se deshaga de Megan. Genman recibe una llamada del hospital, ya que tras el accidente que vimos antes, únicamente sobrevivió Katie y Genman tendrá que hacerse cargo de ella al ser su tía. La vecina de Genman es una chismosa y su perro anda molestando bastante. ¿Un perro y una vecina dando la brasa? Pues ya sabemos quienes van a morir. Y ojo a esto, que vemos una correa en el collar. ¡Alguien está sujetando al perro! Katie agarra un juguete de un mueble, pero su tía le dice que es de su colección y que con eso no se juega. ¡No me toques los funcos, chica! ¡Eh, caralrando! ¡Eso no es un funco! Al día siguiente llega una terapeuta para observar a Katie y Genman. Vemos que Lydia sujeta su bolso con su mano izquierda, pero luego lo hace con las dos. Y bueno, que si la terapeuta ve que Genman no está preparada, le dará la custodia a los abuelos. Además, como necesita verlas jugando, Genma se ve obligada a abrir una de sus figuras de colección. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que sujeta la caja de forma distinta en cada plano y que el corte lo hace en otro lugar. ¡Realismo! David le pidió a Genma que diseñara un Furby barato, así que se pondrá a trabajar. Y para que la niña no se aburra, le da el iPad. ¡Madre del año! ¡La madre del año! ¡Ojo a esto! ¿Que hay algo en la encimera que desaparece? Pues porque sí. Llega la noche y Genma sigue trabajando. ¡Espera! ¿No le ha dado el almuerzo ni la cena a la niña? ¡Madre del año! ¡Otra vez! ¡La madre del año! ¡Vamos a ver! ¡Dale algo a la muchacha aunque sea un huevo frito de la mercadona! A Katie le llama la atención un robot, así que su tía lo pone en funcionamiento para contentarla. Aunque podemos ver que el robot tiene la mano abierta, pero ahora solamente tiene levantado su dedo índice. Porque claro, los robots también tienen derecho a equivocarse. Genma le explica a su sobrina cómo funciona el monigote. Lo malo es que en un plano lo hace con la mano derecha y al siguiente con la izquierda. Tras ver el interés de la niña por tener un juguete como ese robot, Genma decide retomar el proyecto Megan. Así que reúne a su equipo y deciden volver a mostrárselo a David. Y bueno, que lleva a la sobrina para que su jefe vea a Katie reaccionar al ver a Megan. ¿Es que ahora también usas a la chiquilla? Nunca me cansaré de decirlo. ¡Madre del año! En fin, que David queda muy impresionado con el resultado. Así que quiere que el presidente y su hijo lo vean. Además, necesitarán también a Katie ya que resulta que Megan la identificó como propietaria al ser la primera que conectó con ella. Así que Genma se lleva la muñeca a la casa para que forme un vínculo más fuerte con ella. O quizás para recordarle que tire de la cisterna o que se lave las manos. Vamos, que a este paso será Megan quien eduque a Katie. Así, Genma tendrá más tiempo para ver el canal random. Megan se entera de que los padres de Katie murieron y se muestra un poco rebelde. La chica está jugando y ha perdido una de sus flechas. Así que Megan va a recogerla, pero le ataca el perro de la vecina chismosa que también muerde a Katie. A pesar de todo, la policía le dice a Genma que repare el bujero de la valla. Y es que encima la chismosa le echa la culpa a la chavalita. Pero no os perdáis esto, ya que Katie lleva una especie de pulsera. Y luego no. Total, que por la noche, Megan atrae al perro y se lo carga fuera de cámara. Aunque si detenemos la imagen, podemos ver que olvidaron ponerle el CGI del rostro a la actriz. ¡Error tecnológico! A pesar de que Katie sigue dolorida por el mordisco, su tía la convence para que vaya a la presentación ante el presidente. Y claro, Megan se da cuenta de que la está manipulando. Así que durante la demostración, la chica llora porque echa de menos a sus padres y Megan la consuela. Además, le canta una canción, con lo que conmueve a todo el comité de la empresa. Kurt se copia toda la información confidencial de Megan. Y David está a punto de pillarle. Pero no es el único problema que tendrá Genma, ya que Katie se vuelve desobediente. Y la terapeuta intenta explicar que un juguete así creará una dependencia emocional sobre Katie que luego será muy difícil de romper. Con lo que por la noche le explica a la chica que quiere llevarla a un colegio. Pero Katie se enfada con ella y Megan reacciona de forma amenazante. Finalmente la lleva a un colegio para que la conozcan, con la condición de que Megan se quede con los demás juguetes de los candidatos a alumnos. Una de las actividades es recoger castañas, pero un pellizca bombillas le hace daño. Así que se presenta allí Megan y el tarado este se la lleva. Luego le pega un guantazo, y claro, el juguete se enfada y le deja sin oreja. El abusón sale huyendo, pero cae en la carretera donde atropellado... muere. A ver, llevamos tres muertes en la película de la muñeca asesina y las tres han sido por accidentes de tráfico. Eso sin contar al perro que aún no sabemos lo que le pasó. De vuelta a casa, Genma nota un cambio de comportamiento en Megan, ya que no corrige a Katie cuando ésta coloca el vaso en la mesa en lugar de en el reposavasos. O sea, lo he dicho antes en broma, pero esto es de verdad. Está volcando la educación de la niña en la muñeca. Por la noche, la chica le pregunta a Megan si empujó al abusón a la carretera. Y podemos ver que a veces está agarrando la almohada y otras veces no. La vecina chismosa continúa buscando al perro y sigue unos ladridos que la guían hasta un cobertizo y allí se encuentra... Hola, soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Si no lo haces, te robo el perro. En realidad, allí está Megan, que era quien imitaba al perro y que troncha a la señora con un potente chorro de agua a presión en plena cara. La policía interroga a Genma por la muerte de la vecina y ya de paso le cuentan que encontraron la oreja del abusón a más de 100 metros de donde murió, con lo que Genma sospecha de Megan. Ya de paso, vemos que el policía sujeta su libreta con las dos manos y al cambio de plano solamente con la izquierda. Por la noche, revisa las grabaciones de Megan, pero no puede reproducir los vídeos y los archivos con la posición GPS están corruptos. Así que aparece Megan que comienza a intimidarla, pero Genma la distrae para apagarla. Luego la mete en el maletero y se la lleva a la oficina a pesar del berrinche de Katie. Dentro de tan solo 4 horas es la presentación mundial del juguete, pero Genma le explica a sus compañeros que es peligrosa. Katie ha perdido el control y se ha convertido en una yonki emocional dependiente de Megan. Aunque aquí se ve claramente que no golpea a su tía. En fin, que decide llevarse a Katie de allí, pero sus compañeros siguen adelante con el proyecto Megan. Tess se da cuenta de que la choki no está apagada porque les deniega el acceso al sistema. Así que Cole desconecta todos los cables, pero provoca que Megan se encienda y le deja colgado como un chorizo. Por suerte, Tess corta el cable del que cuelga, y podemos ver que el cable ya estaba casi cortado antes de que llegara Tess. En fin, que Megan se va y les deja como regalo una explosión. David se encuentra con Megan, que le hace el auténtico baile del cringe. Además, le mata frente a su asistente, Kurt, al que también se carga sin dudarlo. Megan se larga de allí y toma el control de un coche para ir a casa en busca de Katie. Una cosa que no entiendo, ¿qué pasó con la información que robó Kurt? Antes de morir mencionan que lo hizo como broma. Pero robar información confidencial de una empresa puede considerarse delito, ¿no? ¿Qué tipo de broma es esa? ¿Se arrepintió? Es un misterio. Muy misterioso. Una vez en la casa, Megan acorrala a Gemma y empieza a darle la brasa. Además, esta vez no funciona el truco para distraerla y apagarla. Así que se ponen a forcejear y le rompe un vaso en la cabeza consiguiendo que el agua cortocircuite a Megan. Pero la cosa esta se recupera y va atrás Gemma. También deja encerrada a Katie en su cuarto. La mujer logra hacerse con un cortasetos y tras rajarle media cara la deja semicalva. Porque como ya sabéis, todos los calvos son malvados. ¡Hasta los roboces! Porque todos los calvos son malos. Katie ha conseguido salir de su cuarto y sorprende a Megan. Además, la chica tiene un plan. Usar el antiguo robot de su tía. ¿De dónde sacó los guantes que lo controlan? ¿No deberían estar aquí en el taller? Es un misterio muy misterioso. Total, que parte por la mitad al juguete asesino. Pero Megan aún sigue operativa, como si fuera un Terminator. Podemos ver que en la estantería había una caja. Que luego desaparece, pues porque sí. Porque hacerlo bien era muy difícil. Gemma intenta alcanzar la unidad central del robot. Por suerte o por desgracia, Katie destruye el dispositivo. Al final, llega la policía tarde, como siempre. Acompañados de los compañeros de Gemma. Y parece que Megan se ha transferido al asistente virtual de la casa. Así que como viene siendo habitual, pues seguramente tendremos más películas de Megan. Todo dependerá de los números en taquilla. Porque hacer una película cerrada sin dejar pie a que se hagan 7000 secuelas más, a día de hoy no es una opción. Fin. Fin. Fin.